El más de un 78.57% disminuyeron los accidentes en el festejo de este año en comparación a 2008, ya que en esta nochebuena se registraron 6 percances contra 28 ocurridos el año pasado, informó José Luis Rocha Gámez. El jefe de tránsito aplaudió a la gente que atendió las recomendaciones de las autoridades y entendió que la mano dura no era solamente una advertencia, sino una realidad. Señaló que para el operativo Nochebuena participaron 150 elementos que patrullaron e instalaron filtros de revisión en todo el municipio. Precisó que el operativo inició a las 19 horas del 24 de diciembre y acabó a las 4 horas de ayer, con un total de 150 elementos que se trasladaron en 55 radiopatrullas y 20 motocicletas. Durante las acciones, indicó, se registraron 5 accidentes de tránsito y una persona lesionada en un atropellamiento en la carretera 26 cerca de las minitas. En el resto de los percances participaron personas que conducían en estado de embriaguez, por lo que en total fueron 12 las turnadas al Ministerio Público, tanto por participar en los incidentes como en los operativos de todo el casco urbano y el área rural.